muy buenos días mis amigos espero y estén felices espero ya estén listos con energía llenos de energía para seguir con este día no les voy a decir empezar este día porque ya ya está empezado este día ahorita son como las 11 de la mañana y acuérdense que hoy es jueves les estoy grabando el vídeo el mismo día que se los voy a poner hoy es jueves y la semana pasada les dije que quiero empezar a tomarme los jueves libres para dedicarme en más a esto de youtube como quien dice poner un día bien 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 para ponerme nada más hacer de esto pero pues bueno me desperté hoy en la mañana y me puse a limpiar la casa y ya ya es hora de que me ponga que a trabajar con ustedes a platicar con ustedes mañana les voy a poner un vídeo donde terminé de hacer las compras de el descuento de empleados acuérdense que ahorita estamos en el descuento de empleados y hoy jueves es el último día que no lo dan así que cuando termine de hacer todo esto creo que me voy a la tienda y ya mañana les les hago el otro vídeo de las siguientes cosas que agarré antier les hice uno de las primeritas cosas que agarré pero pues bueno hoy les voy a poner un vídeo amigos de que fui fui a la diris porque acuérdense que también a nosotros nos dan el descuento en diris fui a la diris y anduve me quedé con la boca abierta pues de que yo sé que diris y ross son hermanas y son compañías que llevan casi siempre lo similar o casi igual el otro día les hice uno de vídeos de un vídeo de zapatos de diris y ross y yo siento que en zapatos tienen más en ross pero si tienen uno que otro bueno en diris así que si entra uno diris si se va a encontrar cosas a tiene que buscarle uno pero si se encontrar cosas se van a encontrar muchas más en ross y mucha más selección igual en los vestidos mis amigos yo noté que los vestidos están muy ralitos en diris en ross está llenísimo no caben los vestidos quieren uno mirarlos y tienen que abrirle así como quien dice empujar los vestidos porque está súper lleno así que les grabé algunos de los vestidos acuérdense que ahorita andan todas las mamás y todas las muchachas desesperadas por conseguir vestidos para en abril parece que tienen el promo tienen un baile los niños en la escuela así que ahorita andan las mamás corre corre para un lado corre para el otro porque andan buscando el vestido perfecto bonito que puedan llevar al baile las niñas en ross amigas tenemos puños de vestidos hermosos los vestidos hay así como sencillitos a bien digamos que elegantes y otros que wow bien brillosos que yo me yo me voy al al medio pues a mí no me gusta ni muy brilloso ni muy sencillito pero pues ahorita hay dentro de muchísimos muchísimos de dónde escoger y como les digo súper baratos a comparación de otros lugares donde van y se van a gastar cientos de dólares son un vestido que son simplemente sus hijas van a usar una vez así que les grabé un poco de los vestidos en diris y un poco de los vestidos en ross para que miren la diferencia y espero les guste este vídeo mis amigas pero miren traigo esta cosita agarrada aquí porque el otro día les dije que me compré esta a este lipstick que empezó a llegar mucho en dice color pigmentado a ross y este me costó 8.99 se los enseñe en el vídeo que hice el otro día pues ahorita lo estoy usando y una cosa no sé si a ustedes les gusten los colores pigmentados que se sientan así como ahorita siento como si trajera lip gloss y a mí no me gusta ese sentimiento no me gusta cómo se siente así como que se me pegan los labios especialmente porque hablo mucho y todo el rato estoy sintiendo que se me pegan los labios así que mi review de este mis amigas a mí no me gusta por eso me gustó el color que está está bonito el color pero simplemente no me gusta al estar sintiendo eso como que trajera lip gloss me gusta y luego otra cosa miren miren mi vaso de café se está quedando todo ahí pegado así que para las que miran estos lipsticks ahí no me gustan a mí no me gustaron no sé si ustedes están les parece bien o están de acuerdo en que se les caiga así cada rato yo trato de usar esos que se quedan todo el día especialmente porque no puedo traer una bolsita para andar echando mi lipstick para retocarme cada rato o para que esté bien durante el día así que este no me gustó pues ni modo no estuvo tan caro de todas maneras pero pues vamos al vídeo mis amigas y si a ustedes les gusta pues cómprenlo pero pero a mí no me gusta pues vamos al resto del vídeo espero les encanten estos vestidos y ya mañana les pongo el resto de cosas que compren la raza miren aquí al puro entrón en la didi se puede mirar que no hay muchísimo vestido hay mucho espacio entre ellos como les digo en raz batalla uno para mirarlos porque está tan lleno aquí es este rayadito y la tela súper súper delgadita este está por 9.99 la mayoría de vestidos miro que están así entre ese precio de 9 a 15 dólares que está muy muy bien pues aquí está también este rojo este es marca en focus y está por 5.49 en raz tenemos esta marca muchísimo pero aquí siento como que la tela está mucho más delgadita que lo que estaría pues en raz pero pues por 5.49 no hay ni que quejarnos verdad aquí está este por 16.99 y por la razón que les enseño este vestido es porque mirando entre todos los vestidos mire que este es como uno de los cuantos que tienen que son como para fiesta y está muy bonito por 16.99 pero como les digo se siente la tela delgadita y muy sencillito pues aquí está este color navy por 10.99 también otro de los que les digo que se mira como que sería para fiesta miren aquí no está tan largo pero aquí en la cinturita tiene sus diamantitos y luego se puede mirar pues es como transparente la parte de la cintura y luego aquí está este amarillo por 15.99 este es un pantaloncito o de una pieza muy bonito también me encanta el encaje que tiene aquí en la parte de arriba muy precioso el vestido aquí está este rojo y negro por 9.99 el corte es similar a los cortes que tienen los Calvin Klein's en Ross es como entubadito pegadito al cuerpo muy bonito el vestido me encantó el corte que tiene pero como les digo la tela también se siente súper delgadita miren aquí a la pura entrada en Ross se puede mirar muchísimo vestido casi los separan la mayoría de los vestidos de fiesta los separan a lugares donde se puedan mirar más fácilmente aquí hay mucho de dónde escoger de todos los colores de todos las larguras de todo lo que puedan pensar van a encontrar miren tenemos hay veces que hasta los colorizan en rojos azules de todos los tonos que hay dorados pero preciosos los vestidos hermosos como les digo y simplemente los precios no se pueden comparar a ninguna otra tienda preciosos miren qué belleza de vestido este dorado con negro vamos a mirar este cuesta 34.99 y están preciosos ando buscando la marca pero al poner esta cosa la taparon ahí aquí tenemos este rojo también con dorado hermoso el vestido largo también muy bello como les digo este cuesta simplemente 39.99 y este es crystal doll la marca muy precioso el vestido aquí está otro color emerald o verde no sé cómo se dice emerald pero miren qué belleza de vestido precioso tiene como telita entre en medio a este cuesta con una cámara no se puede 49.99 también este está un poquito alto en precio pero belleza de vestido que se van a llevar por este y si ustedes son mayores de 55 años y le quieren comprar el vestido a la nieta acuérdense que les dan el 10% de descuento en esto aquí está este rojo precioso mi color favorito por 44.99 y este es trimax muy precioso el vestido miren para para la parte de abajo se amplía y la parte de arriba es pegadita al cuerpo muy bonito el vestido me encantó este color me fascina aquí está este cafecito con dorado también muy bello el vestido parece que este es un large de petite este está por 19.99 y es tipo princesa de arriba pegadito y luego se amplía en la parte de abajo muy precioso el vestido me encantó este como les digo hay de todos los tonos de mucho de dónde escoger miren este también por 19.99 20 dólares no es nada para comprarle un vestido hacia nuestras hijas o hasta para nosotras para las fiestas precioso este es marca candelet parece que dice aquí están estos blancos con plateado muy preciosos también estos me encantan no sé ustedes saben que el blanco es uno de los colores que les digo que me encanta pero casi no lo compro porque se ensucia rápido miren qué belleza va pegadito al cuerpo y abajo está tan hermoso precioso este vestido me encantó por 19.99 miren y sigo diciendo que me encantan estos colores pero este también es uno de mis colores favoritos que bello el vestido con tenis verdad se mira precioso me encantó se mira como princesa déjenlo cuelgo así para la parte de arriba para que puedan mirar ustedes este solo cuesta 22.99 y es de marca candy light muy bonito el vestido ya colgado aquí miren qué preciosura por 22.99 no es nada está precioso el vestido para una fiestecita para nuestras hijas y así como hay vestidos para fiesta también hay vestidos nada más para salir en una tardecita miren qué bello este me encantó el color me encantó todo acerca de él está sencillito cómodo por sólo 19.99 como pueden ver aunque es un vestidito así que no es para fiesta pero más o menos es entre los precios que los voy a encontrar uno de 15 a 19 dólares hasta los de fiesta que están bien hechos y súper pesaditos por 50 dólares pero de ahí casi no pasa el precio precioso este también aquí está este azul oscuro con sus flores rosadas preciosas el corte es similar al que miramos en didis rojo con dorado miren este aquí cuesta 16.99 es de la misma marca en focus pero como les digo aquí se siente que está muy bien hecho el vestido la tela se siente diferente más gruesa me encanta este corte que tiene aquí en el pecho miren qué belleza de vestido para trabajar y es larguito hasta la rodilla para el trabajo para una salida precioso me encanta y la tela como les digo mucho mucho mejor me encantó este vestido desde que lo mire lo floreado siempre me llama la atención miren este es un poquito diferente este tiene su mallita en la parte de arriba luego su encaje y acá abajo también es un pantaloncito pero miren qué belleza estas cositas que tiene al lado lo hacen mirarse más sofisticado más bonito el vestido precioso me encantó este también y como dicen cada mujer tiene que tener su vestidito negro verdad porque eso le va todo 17.99 por este vestido o por este pantaloncito esta es marca Alexa B se mira mucho también esta marca aquí en Ross muy precioso el vestidito aquí está este que me encantó miren qué belleza de vestido está pegadito en la parte de abajo y sueltecito en la parte de arriba muy precioso me encanta miren y aquí cuelga yo pensaba que esto era nada más como una tela que costaba arriba pero no está pegada con el vestido este cuesta 29.99 precioso me encantó a ver este es marca déjenme ver si puedo mirar está tan difícil estar grabando y al mismo tiempo usar la otra mano Jessica Howard es la marca del vestido este es tamaño 6 precioso me enamoré de este este sí me encantó es algo como lo que yo usaría ya ven que a mí no no me gusta andar enseñando mucho aquí está otro similar al que acabamos de mirar por sólo 14.99 uy 40.99 ya los había espantado verdad miren qué belleza de vestido este sí tiene la telita que le cuelga sobre encima que pensé que el otro era así pero no este es un vestido apretadito en la parte de abajo y con la telita que cubre sobre encima de él precioso el vestido me encantan estos holancitos que tiene pues aquí los pliegues precioso este es marca en focus también y como les digo súper bien hecho precioso el vestidito miren está por la parte de atrás muy muy hermoso y sofisticado el vestido y tiene los sombritos para que se le miren los sombritos a uno nada más precioso 14.99 mis amigas no es nada este es 4 petite aquí está este mocha precioso el vestido por 19.99 este es una talla 10 y no le puedo mirar es studio 1 le taparon también la marca en la parte de arriba pero miren qué belleza tamaño 10 precioso el vestido y este no es largo como pueden encontrar largos también pueden encontrar los vestidos que llegan hasta la rodilla arribita de la rodilla precioso el vestido miren qué belleza como les digo de todo hay aquí en Ross hay de todo tipo de vestidos sencillitos o como este precioso esto sería lo que yo miría algo entre en medio pues bueno mis amigos y amigas muchísimas gracias por habernos acompañado espero y les haya gustado este video hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!